Música Segunda parte, segundo segmento, para continuar con la idea En el interior reclaman mucho que Caracas no ha asumido posiciones más intransigentes como ha pasado, como por ejemplo pasó en La Fría, pasó en El Vigía, pasó en Mérida pasó en Llano Alto, donde han puesto a correr a los asesinos de la Guardia Nacional donde han quemado hasta un cuartel, porque un soldado disparó y la gente no se la caló y quemó el cuartel de morteros, y quemó después lo de la Guardia Nacional Hay mucha información que no se filtra porque a la MUD no le conviene La MUD anda en una de marchitas con velas y salir de noche Señoras, así no vamos a salir de este régimen Ya vieron que esto se inició por un golpe de Estado Y el golpe continúa hoy, ni Almagro ni nadie saben de la sentencia 355 He hablado con mucha gente en Miami y nadie sabe de la sentencia 355 porque pusieron la muerte de José Vicente, pusieron la marcha ese día al día siguiente se pusieron a hablar, no están haciendo lo que debería hacerse 355, búsquelo en Google, TSJ, Sala Constitucional Abra los ojos como lo hicieron hace un mes, hace 50 días, mejor dicho Esos 46 muertos que están luchando desde el más allá porque se restaure la democracia No es posible que abandonemos todo esto por un simple capricho de negociar Esta negociación no puede llegar a ningún lado Y si es un punto de usted protestar como usted le nace Yo en esta casa, Jacqueline en la otra casa Antonio en la otra casa, como quiera, protesta, protesta Lo que hay que hacer es protestar Lamentablemente la situación está en un punto irreversible Pero cada día va a empeorar El gobierno está desesperado No tienen como llevar adelante la constituyente Hay una parte muy grave, que es la que voy a hablar ahorita Uno de los principales aliados de Maduro, su amigo El secretario del Vaticano, Pietro Paroli Pietro Paroli hace cuatro días antes que Trump se fuera de gira porque va a terminar en el Vaticano Pietro Paroli dijo que es dramática la situación de Venezuela Dijo que la solución verdadera O sea, escuchen bien lo que dice el Vaticano El decano de toda la diplomacia mundial Solución verdadera son las elecciones Bueno, oposición quiere decir que el Vaticano no está de acuerdo con la constituyente Entonces, como deben ser las generales Esto lo dijo el secretario Pietro Paroli Que por casualidad es la última escala del señor Donald Trump Después de pasar por Arabia Saudita y Israel Donde se están produciendo hechos coincidentes a nivel internacional Que nos llama la atención El sábado salió un pronunciamiento sobre la ISAIME El jueves ya Estados Unidos sabía lo de esta sala constitucional Y por eso le dieron el trancazo con el Departamento del Tesoro Los gringos saben más que nosotros ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se tomen decisiones Contra unos tipos que están destruyendo la democracia de Venezuela? Le hablemos de marchitas, Capriles Explícame cómo Suspenden a la sala constitucional Que el 16 saca esta decisión Y justamente el sábado hablan de Tarek el-Eisaymi Que no solo agarró el Ministerio de la Salud Sino también un puesto en el Banco Central Y no solo eso Sino que hoy Trump habla Cuando va a ir a saber con la gente de Israel El Mossad, etcétera, etcétera Con mucha presencia y investigación en Venezuela Habla de frente de la ratificación o reelección de Rafa Anjani en Irán Y dice que Irán es un peligro para el mundo Y el terrorismo, como dijo el sábado Que era su secretario de prensa en Washington Sobre Tarek el-Eisaymi Se están dando situaciones coincidentes Que están impulsando a Venezuela Kuczynski, Macri, Santos Posiciones más críticas y más fuertes ¿Qué estamos esperando los venezolanos? Seguir con esta oposición a los Lilian Tintori Leopoldo López Que ahora sale más papeado que nunca O de Capriles que hoy llama la marcha de la salud Cuando el problema no es la salud Sino la libertad y la democracia La constitucionalidad Y el Estado de Derecho ¿Qué vas a hacer? Mañana vas a hacer la marcha de los chicheros Que no pueden vender chicha Capriles, de verdad que das lástima Yo de verdad pienso que llegó la hora De sacudirnos a esta muda Llegó la hora de actuar en consecuencia Y de una vez por todas Tomar las calles y no soltarlas Como hicieron los gochos Y por lo cual el gobierno está chorreadito La hora de Abelardo y Zaguirre Fue presentada por La hora de actuar en consecuencia Y de otra parte Gracias.